Somos Dios Somos tan divinos como el pan y el vino Tú y yo Abriendo caminos contra la corriente Vamos hoy Cruzamos los miedos, cruzamos los dedos Somos brújula y timón, sí Y obviamente hay tanto amor De lluvia y de viento dándole alimento a nuestra flor De terreno al río, lo tuyo y lo mío es de colores Mis inspiraciones son tus emociones Son toditos para mí, sí Por eso vivo Porque tu belleza soy testigo Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu seno quiero fallecer, sí Pa' soltar el alma a tu pie Yo soy el sol, sí De un fuego latente Si ustedes son la fuente del calor Se me manifiestan y todo se despierte en mi interior Te doy mi costilla Tierra sin crecer, sí Por eso vivo yo Porque tu piel sagrada es mi abrigo y mi asilo Bajo tu seno, sí Bajo tu seno quiero fallecer A soltar el alma a tu pie Y resucitar en tus adentros Y resucitar en tus adentros A soltar el alma a tu pie Y resucitar en tus adentros